El gerente de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch Pragado, descartó a un corto o mediano plazo afrontar una crisis hídrica como la que se vivió en Nuevo León. Recordó que el plan extraordinario contra la sequía garantiza el suministro del vital líquido hasta el año 2040, donde la mayor preocupación serán los días de calor más que el aumento poblacional, aseguró. Y bueno, por nosotros ahora lo que estamos haciendo son estas obras que nos van a permitir entregar más caudal a la ciudad en días punta, porque la dificultad que tuvimos nosotros en 2023 fue durante el verano, que fue un verano de mucho calor, sobre todo el día del Padre, te acordarás, llegamos a 42 grados. Y lo que a nosotros nos destabiliza o nos crea más problemas de distribución es el calor, no tanto el crecimiento de la ciudad, sino el calor. Recordó que en 2023 llovió en Saltillo 401 milímetros, 100 de ellos en el mes de noviembre, por lo que a final de cuentas hubo una captación por arriba de la media. Las fuentes, sabes que tenemos 94 pozos, que estas obras nos van a permitir poder ganar elasticidad en la utilización de una zona de captación u otra, para que la zona de captación que tenga más bajada en los niveles, que suele ser Zapalina Me, pueda descansar y se pueda recuperar. Entonces, estas obras que estamos ya empezando, que ya han empezado, nos van a permitir poder reducir el caudal extraído donde apunta de Zapalina Me e incrementar, por ejemplo, el sur. En cuanto a las posturas de la investigadora del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de Texas, Rosario Sánchez Flores, Jordi Bosch no compartió su visión, pues dijo desconocer los datos que ya tiene para hacer ese tipo de afirmaciones. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Arturo Estrada.